6.500 casos de lesionados en accidentes de tránsito han sido atendidos en lo que va del año por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Solo en el Hospital General se han atendido 2.122 pacientes heridos en accidentes, de ellos 1.345 son accidentes de motociclistas. Quiere decir que el 63.5 de los accidentes de tránsito que en el Seguro Social, en el Hospital General que está aquí en la Alameda Juan Pablo II, hemos atendido, de cada tres pacientes que hemos atendido por accidentes de tránsito, dos son por motocicleta y son 277 personas del sexo femenino que hemos atendido. El subdirector del Seguro Social, Milton Escobar, explicó que cada paciente que ingresa a emergencias del IS, le cuesta a la institución 600 dólares. Son 600 dólares que estamos invirtiendo en placas, en exámenes, en los exámenes más inmediatos, sin tomar en cuenta las tomografías axiales copontarizadas, la resonancia, las intervenciones quirúrgicas, sino que es la muy atención médica con algunas prestaciones ahí en laboratoriales, curaciones, inyecciones y esas cosas. El subdirector Escobar también hizo un llamado a la prudencia a la hora de conducir, ya sea motocicletas o automóviles. Entonces nosotros llamamos a la prudencia a los conductores, no solo de vehículos automotores, sino que las motocicletas que es la que nos están ocasionando mayores accidentes de tránsito. Este es un informe de la prensagrafica.com. ¡Gracias! ¡Gracias!